Chicos, antes de empezar les quiero decir de que ya está a punto de terminar el sorteo del Samsung Galaxy S8 Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y la más importante, ir a la página que está acá abajito en la descripción, ir a comentar a cada uno de sus posts Hashtag S8 Este sorteo finalizará en el mes de diciembre ya que hay otra sorpresita por ahí preparándose Así que si ustedes quieren estar informados de todo eso, frecuenten esta página Así que el tío Willy les desea mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un nuevo video? El día de hoy, la verdad es que chicos, les tengo un videito bastante importante, bastante preparado y bastante interesante creo yo Pero antes de comenzar con el título y antes de darles la noticia bien bien chicos Les quiero hablar de un tema bastante importante Y es nada más y nada menos que muchísimos de ustedes me han estado comentando en los últimos días De que por qué no he subido video, de que YouTube ya no les notifica cuando comienzo directo Y sinceramente chicos, yo he visto ese cambio tan repentino Normalmente en mis videos, en las primeras, en la... por ejemplo, yo lo publicaba a las 7 de la noche en mi hora de mi país Y a las 12 de la noche ya normalmente rondaba las 10 mil visitas Actualmente apenas ronda las 8 mil A veces, muy a veces, las 8 mil 500 Entonces, realmente chicos, yo noté ese cambio Eso que... esa como desnotificación que hizo YouTube Entonces, yo les quiero decir chicos de que todos los días subo video yo Si ustedes algún día ven que yo no subo un video pueden ir a Twitter Y ahí en Twitter yo siempre comento Chicos, lamentablemente hoy no hay video Que normalmente los domingos no hay video Entonces, realmente chicos, hay que tomar en cuenta eso Yo no es que yo no suba videos Yo estoy subiendo todos los días contenido a este canal Porque chicos, ustedes tienen que estar informados de las últimas noticias De las últimas novedades con respecto a Fortnite Ahora sí, podemos proseguir Y también les quiero decir de que si ustedes no se quieren perder ninguna información Ninguna filtración, ninguna actualización Y absolutamente nada, pero nada Con respecto a Fortnite móvil o Fortnite Android Como ustedes lo quieran decir Lo único que tienen que hacer es suscribirse Activar la campanita Dejar su like Compartir este video con todos sus amigos Y si en un próximo video quieren un saludo Tienen que comentar hashtag requisitos Y así en un próximo video se estarán llevando un saludo Bien, el día de hoy chicos La verdad es que voy a tratar bastantes temas muy importantes Me voy a poner un poquito cómodo Porque creo que este videito va a ser un poquito largo Pero bueno Primero que nada Chicos, es nada más y nada menos que APKs Hacks Yo las seguiré pasando Muchísima gente la verdad es que me ha estado diciendo De que muchas gracias por estar pasando estas APKs Que muchas gracias por informarles Y muchas gracias por estar mostrándoles Como instalarlas Como descargar estas APKs hackeadas Y mi respuesta a esta pregunta es Si Yo seguiré trayendo APKs Seguiré mostrando si funcionan Yo mismo trataré de grabarme Antes de mostrárselas Antes de ponerlo un video Antes de decirles Si chicos funciona Yo trataré de grabar mi teléfono Descargando esa actualización O esa aplicación Esa APK Y mostrársela Si realmente funciona Si a mi me funcionó Pero a ustedes no les puede funcionar Mi respuesta es un sí Con respecto al título chicos Es nada más y nada menos De que la última actualización De Fortnite Android Ha dado muchísimo Pero cuando digo muchísimo No es muchísimo Sino que es muchísimo Pero muchísimo De que hablar Ya que agregaron Bastantes cosas interesantes Importantes en Fortnite Y en Fortnite Android Como tal Tal vez muchísimos de ustedes Me preguntan Y que es lo que contiene Fortnite Android Como tal En el juego chicos Agregaron bastantes cosas Que yo La verdad es que considero Bastante inútiles Déjenme decirles Que agregaron cosas buenas Y cosas malas Agregaron algo muy inútil Y será como el botón Del claxon Para poder Cuando vas en una motocross En Fortnite Un botón de un claxon Para que quiero yo Un fucking botón De un claxon Me pueden decir eso Fortnite Para que quiero yo Ir pitando Yo lo que quiero Es jugar Primero que nada Lo que más quiero chicos Es jugar Y creo que Por ustedes Estoy hablando acá Que lo que más quieren ustedes Es jugar Sin duda alguna Entonces No le veo tantísimo sentido Agregar un botones Para el claxon Mejorar unos colores En ciertos árboles Y demás cosas La verdad es que eso Si se me hace muy Pero muy inútil Si se me hace muy Pero muy Nada que ver Con lo que ocupamos nosotros Y sinceramente Epic Games Si estás viendo esto Por favor Ponte un poquito más trucha Porque creo que nadie Ocupa esto Creo que a nadie le interesa Si tenemos un botón De un claxon O si nos agregan un botón O si nos agregan más colorcitos En diferentes árboles La verdad es que eso está Muy pero muy de más Pero Vamos a hablar un poquito más Con respecto La APK Ya que han habido cambios En la APK Y es nada más Y nada menos De que Los 60 FPS Muchísima gente ya sabe De que actualmente La única opción que te da Es 20 y 30 FPS Y ojo Que a mí En mi Samsung Galaxy S9 Plus A veces Me baja A 20 FPS Y es como que Fuera jugando En 20 FPS Entonces Está muy claro Todo el mundo Creo que ya sabemos Literalmente De que Fortnite Está súper mal optimizado Pero acá la pregunta es ¿Para cuándo Estarán esos 60 FPS? O si en algún momento Llegará a tocar Fortnite 60 FPS Que esto Actualmente Se escucha Como casi Los 60 FPS Pero Es un trabajo Muy largo Muy arduo Entonces A mi punto de vista Chicos Los 60 FPS Si tocarán Fortnite Android Quizá No en todos los dispositivos Quizá esto lo dejen Para dispositivos Literalmente Solo gama alta Pero bueno Algo es algo Otra cosita Y nada más Y nada menos Es la optimización Y muchísima Pero muchísima Gente No me va a dejar Mentir De que En las últimas Actualizaciones Se ha habido Se ha habido Optimización Se ha mirado Un poquito De mejor Rendimiento Yo se los comentaba Chicos Y es nada más Y nada menos De que hace eso De un mes y medio Más o menos Yo me descargué El Fortnite Y me lo instalé Lo probé Y sinceramente Iba bien Pero lamentablemente Habían en ocasiones Donde había Una multitud de gente Por ejemplo En el de bailar O en el de discoteca No sé cómo se llaman Muchísimas veces Se junta mucha Pero mucha gente En donde está la disco Donde tú tienes que bailar Pues bien ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo entraba A ese perímetro Literalmente el juego Me explotaba Literalmente el juego Me bajaba A dos FPS Y me corría Del asco No podía jugar Sinceramente No podía hacer Nada Pero nada de esto Porque realmente chicos Al final de cuentas Yo no me podía Mover bien Me daba lagazos Y acá Es donde yo les digo Actualmente chicos Me meto a este modo Y no Ya no me da este tipo De problemas Ya no me da este tipo De lagazos Ya no me da este tipo De trabones ¿Por qué? Porque yo les he dicho Epic Games Está mejorando el juego Pero siento Siento Muy pero Muy probable De que están atrasando Esta actualización Que estén Retrasándola ¿Para qué? Para diciembre Pegar un boom Y ahora sí chicos Nada más y nada menos De que menos requisitos Y déjenme confirmarles Chicos De que la gente De Epic Games Ya ha salido a hablar Con respecto A este tema Y ha dicho Que sí Que los requisitos Van a bajar En un 25% Probablemente Esto quiere decir Que si actualmente Está pidiendo Una versión de Android 8.0 Oreo O 8.0 como tal Nada más y nada menos De que va a bajar A una versión de Android 7.0 E incluso Podría rozar El 6.0 Y ya no te va a pedir 3 GB de RAM Sino que te va a pedir 2 o 2.5 GB de RAM Que actualmente Creo que no hay Ningún dispositivo Con 2.5 GB de RAM Pero sí hay Con 2 Entonces Nada más y nada menos Esas son las Las principales cosas Que va a mejorar Epic Games No ha dicho Cuando No ha dicho Como No ha dicho Si este año No ha dicho nada Pero lo que sí Es un hecho Que los menores requisitos Estarán agregados Y con esta pregunta Imagino que viene Nada más y nada menos Que 32 bits Willy Mi dispositivo De 32 bits ¿Lo va a correr? Mi respuesta A esto sería Chicos Yo por ahora Lo veo Un poquito Complicado Sinceramente Creo que Epic Games Está trabajando Bien Está haciendo Bien las cosas Está tratando De llevar Bien las cosas Pero la verdad Es que Lo veo Un poquito Improbable Esto De nada más Y nada menos 32 bits Para este año Así que Eso Tómelo Muchísimo Pero muchísimo En cuenta Y acá viene Una de las preguntas Más interesantes Y es Epic Games Dejará morir A Fortnite En Android Y acá Mi respuesta Es un No Chicos Nada más y nada menos De que muchísima gente Ha estado hablando De este tema De que Epic Games Morirá Porque Por su mala actualización En Fortnite Android Y como se los digo Yo sinceramente Siento que estos Vatos están preparando Una bomba Están preparando Algo Interesante Algo que a muchísimos De nosotros Nos puede gustar Porque Cuando salió el juego Prepararon una bomba Para todos los Samsung Y ahora Que ya no tienen un contrato Con absolutamente nadie Con quien Están preparando La bomba Déjenme decirles O Como están preparando La bomba Ok No hay ni una marca De por medio Ya de dispositivos Entonces Hay unos requisitos Mínimos Y estos requisitos Mínimos Podrían ser 2 GB de RAM Un procesador 1.5 Mínimo Nada más Y nada menos Que Quizá Quizá Muy pero muy lejano Una versión De Android 6.0 Entonces Eso estaría Bastante Interesante Considero yo Con respecto al tema Si el juego va a morir Yo solo les tengo que decir Una cosita Chicos Y es nada más Y nada menos De que Hay que tener Paciencia Porque Chicos Yo Ya se los había dicho Yo ya se los había recalcado En una ocasión Pero yo Sinceramente Siento que viene Algo épico Sinceramente Siento que viene algo Muy bueno Muy Interesante Algo que nos puede llamar A todos Y algo que sinceramente Nos puede gustar A todos Yo quiero que si ustedes Llegaron hasta esta parte Del video Quiero que comenten Hashtag Todos Hashtag Todos Yo voy a saber Quienes son los suscriptores Fieles Que se quedan Hasta el final De los videos Ahora bien Déjame tu por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres más videos De temas? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Adiós Adiós Adiós